Llego en figura extra Amboyaster Rango S Rango S no me he hecho Si es que te estoy avisando para que lo veas Y pasas de a mi No, en plan, en plan S si, y mira El problema que tiene que ver A ver, a quien me elijo yo ahora Rango S S Ki Rcool Que p*** Buah la sgos a eso me encanta a mi Que es una childa Tu flipcha me mandan valldula Me va a salir mal esquivado Que aco estoy fallando toda la flecha Estoy cogiendo 2 munición Hijo de puta me ha esquivado 1 la flecha Me están esquivando todo el rato Se pone a hacer limbo y me ha esquivado la flecha A ver como nos pasamos esta misión la valentina y yo con rango A ¿Como? Con el huasca en medianoche poniendo minas por el de abajo Me lo iba a poner yo al huasca Pero... ¿A quién lleva? ¿A Xeo? A Xeo tribal Ya se han lanzado granadas de verdad Yo vi a uno que se cargó a tanta gente Que directamente en vez de acabarse el tiempo le... Le vino el helicóptero pero porque se cargó a todos los enemigos de los mercenarios Si... Si... Básicamente lo que afiliamos es el 6 tuyo Si, básicamente Un huevo de oro Ah no... Un huevo de doris Un huevo de doris Un huevo de doris Un huevo de doris Por fallar la flecha Dije... Donde andamos abajo Ven... Bueno... Guau... Me ganó el puente loco... La escuda de araña Cacho, madre mía el escudo No, eso es lo malo del aseo El escudo A la escudo hace falta una escopetilla o algo así que esplode Que Aruka-Uka me avisa, que tengo la mano Cuando vengan los dos Guau, te lo juro que ese personaje, ese enemigo sí que me ha tocado mal Que Aruka-Uka Que Aruka-Uka Yo no veo enemigo, eh, lo estoy buscando pero no lo encuentro Vale, aquí hay No sé para dónde coño está Me muero Sal corriendo con el poder Me quita vida esa mierda Me quita vida esa mierda Una salva, por favor Yo no estoy buscando No me ha tirado una granada de fuego, me he cerrado a la vida por eso Bueno, luego has venido también me da me entiendo es que en verdad el pueblo es mucho más fácil que esto es muy difícil el primer pueblo es una mierda a mi es que más miedo me da de todo es el de las cucarachas la mina esa pero si mamá no lo aguanto creo que todo es que como te pillas la hija de puta no es hay poca granada aquí los guato con los huevos este tiene el escudo hay la uca uca no me gustan las cucarachas si viene el don no 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 no, no mira aquí está el otro No, 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 no Ya está De la que no hemos librado aquí ¿Qué ha hecho que pesas con las plagas de mierda? Otra vez Madre mía, madre mía La que está liándose aquí ¿Y por qué no es mercenario sin piedad? A veces la casa del king Ya ¿Hemos cogido los tiempos? No lo sé Hasta aquí no me va a hacer Bueno, Jim no ha hecho un gran elogio Hostia, puta Bueno, doble S Yo no partí la sala Es que yo no he hecho un gran elogio